hola buenos días espero que todos estén bien aquí vamos a comenzar a hacer un vídeo rápido vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible este esta persona me contactó porque tiene un problema con una luz delantera derecha que no le funciona me dice que lo llevo un taller le cambiaron la ampolleta el bombillo ese delantero y de igual forma no le funciona ok pero el problemita fue después de eso después de esa revisión de la luz verdad que esté la persona fue y le dijo que bueno que era lo que pasaba y todo eso empezaron a revisar fusibles y pues bueno fíjense ahora queda lo que es la luz de la batería queda encendida y el freno de mano el freno de mano ahí está suelto está abajo y de igual forma queda encendido la luz de la batería entonces esta persona me dice que bueno tendría que revisar le eso para saber que si es que cambiaron algún fusible dejaron algún fusible desconectado y bueno vamos a revisar los alza vidrios me están funcionando ya me dijo que algunas veces que no le funcionaban pero si están trabajando los alza vidrios están trabajando todos ok estamos bien por esa parte no tienen problemas hasta los momentos el cierre centralizado también está funcionando desde el comando principal ese no hasta los momentos no me está presentando el inconveniente pero vamos a revisar por qué está quedándose encendida la luz de la batería y también por qué no está funcionando la luz delantera también me hizo mención de que la radio se le apagó pero en otro momento hace un tiempito atrás y no le está funcionando vamos a darle aquí encender y vemos que no hace nada no hace nada tenemos que revisar también la radio vamos a tratar de revisar todo este el sistema eléctrico de lo que me dijo la persona y este seguimos con el vídeo ok bueno aquí lo primero que voy a hacer es verificar si el vehículo está funcionando el sistema de carga ok ya que la batería se está quedando encendida vamos a darle arranque vemos que la luz de batería y el testigo del freno de mano está este permanentemente activo vamos a verificar por aquí conecte el multímetro vamos a ver si es que está cargando y fíjense el voltaje que tenemos 15.29 está totalmente mal el voltaje está fuera de rango lo más que debería cargar es 14.5 entre 13.5 y 14.5 y tenemos 15.31 voltios ok entonces ya aquí tenemos un problemita en el sistema de carga vamos a verificar todos los fusibles del sistema para ver si es que existe algún inconveniente en el sistema de carga bueno aquí estamos revisando el sistema de los fusibles y claro está que aquí estuvieron metiendo mano fíjense aquí en esta casilla me hace falta un fusible aquí tenemos positivo y aquí tenemos no tenemos absolutamente nada allí ok en el otro pin entonces si nos vamos aquí a la tapa de los fusibles podemos ver qué ese fusible pertenece al sistema de alternador de 10 amperios vamos a ubicar un fusible de 10 amperios lo vamos a colocar allí y vamos a hacer las pruebas nuevamente para saber si el voltaje se estabiliza ok debería estar como les dije anteriormente entre 13.5 y 14.5 con el vehículo en funcionamiento así que vamos a colocarle un fusible allí y seguimos probando ok aquí tenemos entonces un fusible de de 10 amperios vamos a colocarlo allí 1 2 3 ok busca uno que sea un poco más largo ok le estaba colocando ese fusible pero éste usa el que es más grande citó que viene siendo éste entonces vamos a colocarle el fusible allí ahí tenemos entonces el fusible éste le pertenece al claxon verdad en la bocina y éste viene siendo el del alternador el que le hacía falta es el del alternador viene siendo éste entonces si vemos ahora tenemos positivo y en el otro extremo tenemos positivo también vamos a activar nuevamente el multímetro y vamos a darle arranque para ver si se apaga la luz del de la batería debería apagarse la luz de batería y la del freno de mano que vamos a ver quitamos el contacto estamos contacto nuevamente y vamos a darle arranque ok vemos que ahora si se apagó la luz de batería y la luz de del freno de mano ahí yo lo activo y se apaga ok vamos a ver entonces en el voltaje para ver qué voltaje tenemos actualmente y fíjense el voltaje que tenemos ahora 14.30 este es el voltaje adecuado el correcto que debería tener este vehículo con el vehículo en funcionamiento con el motor en este andando ok entonces bueno ya tenemos uno de los problemitas ya resueltos así que seguimos trabajando ahora vamos a ver la luz delantera cuál es la que no funciona allí vemos que tenemos la luz encendida de este lado la de este lado no funciona es en la que vamos a revisar y así vamos a ir solucionando caso por caso problemita por problemita que tenga ok bueno como estamos ahora revisando el sistema de la luz ella me dijo que le cambiaron igual la ampolleta de aquel lado y de igual forma no funciona ok entonces qué es lo que yo estoy viendo aquí en esta etapa aquí no me aparece ninguno relevante que sean por este para las luces solamente me aparecen para ver fusibles de de a veces pero para las luces no tenemos nada ok aquí tenemos un relé que es para luz para luces pero es un relevador necesito ubicar son los fusibles entonces aquí tenemos una una pieza que vamos a soltar de aquí porque en la parte de abajo posiblemente tenemos fusibles debajo de esta ok así que vamos a soltarla y la levantamos un poco para verificar los fusibles que tienen la parte de abajo ok fíjense algo aquí yo esto ya yo saqué las trabas que los sujetan verdad son cuatro y ya esta parte la puedo comenzar a subir y fíjense tenemos fusibles también en la parte de abajo así que vamos a estar verificando estos fusibles no le voy a poder compartir exactamente el procedimiento para verificar los fusibles estos porque se me va a hacer algo incómodo debo aguantar con una mano esta pieza y con la otra debo realizar las pruebas ok vamos a hacer esto ok aquí tenemos entonces este la parte que estamos revisando y fíjense ya estuve revisando todos estos los demás fusibles y todos están bien aquí tenemos uno de 30 amperios ok ese está bueno todos estos están buenos los que me marcan negativos porque simplemente no están en funcionamiento pero aquí vamos a revisar esto positivo ahora positivo positivo negativo aquí tenemos un fusible que está en un mal estado vamos a reemplazarlo uno de 15 amperios y seguimos con la prueba aunque aquí ya tenemos entonces el fusible que estaba quemado fíjense ahí se puede apreciar que está dañado y pues aquí tenemos el fusible que vamos a instalar nuevo vamos a instalarlo y realizamos las pruebas de las luces ok vamos a apagarnos un momento mientras instalamos el fusible ok ya tenemos el fusible entonces instalado vamos a activar las luces y vemos que efectivamente ahora sí funcionan las dos luces ok tenemos un un problemita más resuelto en este nissan ya tenemos el problemita del alternador resuelto que no estaba generando carga tenemos también el problemita de la luz aquella ahora lo que nos queda revisar es porque la radio no está funcionando pero creo que eso va a ser una de las partes más fáciles bueno esperemos que la radio no esté dañada fíjense vamos a apagar las luces porque ya está resuelto el caso de las luces pero vamos a darle contacto aquí vemos que la radio no funciona no hace nada pero allá en la parte delantera ahí está fíjense fusible de 20 amperios audio aquí no lo tiene por lo tanto vamos a instalarle este fusible de 20 amperios y vamos a revisar la radio vamos a ver vamos a ver si reacciona bueno no reacciona la radio está en mal estado la radio por eso es que la persona me dijo que anteriormente le estaba dando algo de problemas y me trajo la radio original la tengo ahí en el maletero así que voy a tener que desmontar esta radio e instalar la radio este original ok así que vamos a hacer esto y finalizaríamos con el vídeo bueno esta es la caja cuando compraron esta radio esta es la caja de esta radio la que tiene instalada y pues aquí tenemos la radio original ahí está entonces vamos a sacar esto esto es muy fácil vamos a sacar primero la tapa que cubre lo que es el cubre palanca aquí y esto se sale sale a presión lo que si tenemos unos tornillos en estas bases vamos a retirar esos tornillos para poder retirar esta tapa ok en la parte superior vamos a retirar esta tapa también vamos a retirarla y allí lleva dos tornillos también retiramos esos tornillos y ya esta pieza queda totalmente suelta ok bueno aquí lo que si tenemos es algo que nos va a llevar algo de tiempo porque fíjense las conexiones de la radio que es alternativa viene siendo esta y pues cortaron todos los cables que van al conector original ok fíjense el conector original como está tengo que volver a conectar todo soldarle cada uno de los cables para que pueda quedar funcionando correctamente tanto esa como la parte de la antena también la antena que usa la radio alternativa es esta y la original viene siendo esta también está cortada así que vamos a pasarle el presupuesto a la persona si ella me aprueba la instalación de todo esto pues seguimos trabajando en el vehículo ok bueno ya estoy hablando con el cliente y me aprobó la instalación de radio así que vamos a comenzar a hacer todas las conexiones aquí solamente nos vamos a guiar por el color de cables y regresarlos todos al conector original les vamos a soltarlo aquí tenemos el cautín y el estaño para realizar la soldadura para que quede firme y no se vayan a estar soltando los cables ok así que hacemos esto y finalizamos ok ya tenemos entonces todo de regreso tenemos los conectores ya originales verdad tuve que soldar cada uno de los cables pero quedó funcionando correctamente allí ahora lo que me toca es este regresar el panel frontal completo a atornillarlo y quedaríamos listo bueno señores aquí finalizar el proceso de diagnóstico y reparación en este vehículo por las distintas cosas y detalles que tenía este como ustedes ven vamos a darle encendido el vehículo para que vean que la luz de la batería y el freno de mano ya se apaga eso quedó solucionado una de las cosas que tenía lo otro es la radio se le instaló la radio original y pues aquí ya tenemos este funcionamiento de la radio en las luces verdad vamos a encenderlas y vemos que ilumina en ambos lados eso quiere decir que ya quedó solucionado también entonces bueno señores un gran saludo para todos compartan suscríbanse y nos vemos para la próxima